Buenos días chicos y chicas, seguimos en Spiderman, hoy toca la misión principal abastecimiento pero vamos a hacer un puesto de Shable, que está aquí cerca antes de empezar estos creo que son un poco más complicados derrota a los agentes de Sable oh oh, osea que aquí es diferente, no me voy a poder, la venta es para arriba, no me voy a poder 3 sigilo, de arriba en sigilo, 3, 3 lanzamusiles venga, venga, venga ahí va, si allí terminé amigos venga, tiradores vámonos cabrones llevo un volador o eso me lo parece a mí, se mueve muy rápido tiene que ser un volador o algo un coche acaso está ahí detrás de ellos la tontería está si no me pilla vale tengo otros edificios bueno no puedo subir el coche ese no puedo subir el coche ese vaya hay dos me gusta voy para allá eh la venta comprobaré su última posición no la quiero armar ya no les afecta eh no les afecta que puta no les hace nada Ah, me cansé No hay estos cabrones Aquí van a armaduras en peores Son petardos Aquí viene un mongolo No te pongas a romper Ya está Un tipo muerto Quedan dos puntos Fuera Ya está Vamos a ver qué trama va Capitana, parece que los hombres de Sable Han sacado a todos los residentes de un edificio Solo para ocuparlo ellos Y han encerrado a los que se opusieron Vale, puedo hacer algo al respecto Pero necesito que las víctimas los denuncien Las sacaré Y haré que informen a la policía Oleados Ah, empieza ya la pelea Estos cabrones que son en este Tienen que estar mayores Que son un poco por culo ¡Ah! ¡Qué va! ¡Ah! 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 Un suelo, eh ¡Eh, refuerzos! ¡Esto sí es una fiesta! ¡Pastronazo! ¡Bestardo! ¡Tiene que ser la pared ideal! ¡Tiene que ser tan madura! ¡Son resistentes, eh! ¡Pastron, envíen reportos! ¿Más? ¿Sabéis que por ahí fuera hay criminales de verdad, no? ¡Hala, el coche, el golpazo! Spiderman, confirmo tus sospechas. La gente a la que sacan de sus viviendas se queda en refugios o de pasitas en la calle. Sé lo que es no tener un sitio donde dormir. Los agentes de Saber tienen suerte de tener 30, porque estoy llenada de perder los estrellas. ¡No, no resistas! ¡Dale, antes de que la usen! ¡Ya tiene el suelo, cabrón! ¡Ole! ¡No! Toma... ¡Lo tengo! ¡Más algo! ¡Eh! ¡Agentes de Saber! ¡Socorro! ¡Me atacan agentes de Saber! ¡Ah, es verdad! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡No. ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Dónde están los refuerzos? Toma Oleada conmigo Quédate en el suelo Toma, regalo ¡Vamos! Ya están todas, ¿no? Subió a nivel. 28. A ver. Hay que que los libere. Completo. La primera. Nada, vuelve a sus hogares. Bien. Yo he logrado convencer a la alcaldía de que dejar a sus votantes en la calle no es bueno para las encuestas. No volverán a repetir esa maniobra. Bueno. Vale, esta zona... Bueno, está limpia. Vale, limpia. Solo quedan los delitos. Queda una de cérvola ahí, otra de cérvola. Y otra allí. Pues vamos a la misión principal, que es lo que hemos quedado. Abastecimiento, hay que ir a fuerte. Vamos a la... Vamos a la... Aquí, hasta que vuelva Miles, lo mejor que podemos hacer es procurar que nadie pase hambre Oh, Peter, me alegro tanto de verte ¿Cómo estás? ¿Comes bien? Estoy bien, ¿y tú cómo estás, May? Bien, pero liada ¡Oh, déjame! Vaya Estoy bien May, ¿no me dijiste algo acerca de aceptar que soy humano como todos los demás? Ven, ¿y tú? Expertos en devolverme mis palabras Estoy bien, Peter, solo un poco cansada ¿Dónde está Miles? ¿No te puede ayudar? Ya lo hace, ha ido a buscar material médico del centro de ayuda Es increíble lo poco que nos duran los antibióticos Vale Tú descansa un rato, yo organizaré la descarga y veré qué tal le va a Miles ¿Trato hecho? De acuerdo Iré a ponerle una tirita a mi orgullo herido Miles, contesta No hagas que me preocupe por ti, además de por mí Yo creo que me tiene algún lío Sí, no, 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 no Cállate Menudo recado ¿Cómo han podido hacer esto unos convictos? Es como si hubiera pasado por aquí una apisonadora No puedo volver. Necesitan los antibióticos en festín. Ha oído el ruido que he hecho cuando el gran... ¡Ey! Me lo estaré. Esto que tenía. Punta para piratear. Esto que tenía la pirateo base. Tengo que distraerlo. La aplicación debería funcionar. ¿Está bien para qué? Agarre otro. No te veo una, no te veo la otra. Corre, corre. Hay un contenedor médico en esa tienda. Quizá esto sea fácil. ¿Has visto cómo ha llegado hasta aquí? Nuestro tío... Gaza... Yodo... Pero no hay antibióticos. Seguiré buscando. Los dos, vosotros. Y están de vuestra parte. ¡Eh, vosotros! ¡Venid aquí! Vale, vale, ya vamos. Tengo una salvación de aquí. ¡Eh, oigo! ¡Va para allá! Podemos parar cuando quieras. Solo tienes que decirnos dónde y cuándo... Ahí hay más material. Tengo que pasar por donde están. No tengo esa información. ¿Cree? No me gusta ver cómo ven solterá al otro. Me refuelve el estómago. Dame la información y para... No tengo autorización. ¿Por qué quieren los dejan ver o destruir los metros de aquí? Tiene que ver con... Quieren mostrar lo débil que es que no puede producir la ciudad. Bueno, no, Jare. Mientras nos dejen que no lo que encontremos, queráis. Todo esto valdrá una fortuna en el mercado. Venga, a ver qué encontramos. Otra tienda con material. Kits para traumatismos. Pero nada de antibióticos. ¿Dónde están? Parece que van a repartirse los suministros. ¡Caray! Puede esquivar al tirador. ¿Tirador? ¿Cómo me engañas? ¿Eh? Tú, el mundo se llevará el parqueo. ¿Qué te va a atacar? ¿Qué te va a atacar? ¿Qué te va a atacar? ¡Dévergüence! Sí, pero hay unos ahí. ¿Qué te va a atacar? Perfecto. El Raimond. Caballeros. Lo siento. Me busco. No comprende el arte de la persuasión. Preferiría no haber visto eso. Ahora. Voy a correr. Voy a pegarme. Va a venir el reino. Y te va a coger. No te cojas. No me hagas perder el tiempo. Ahora jugamos con las luces. Yo voy a jugar con tu cara. Madre mía. Cabronete. No sé dónde está. No sé dónde está. Joder, si está ahí hablando. ¿Dónde está? No sé dónde está. No sé dónde está. Voy a hacer el reino y escapa. Pero ¿a dónde voy a escapar? Como me haga una contra. Dios. Ya no sé dónde está, tío. Qué bien, eh. No jodas. Qué bien. Cómo me lo voy a engañar. Qué bicharraco. Si no sé ni dónde está bien. De acá abajo. Pues no sé ni dónde está bien. Qué bicho grande. No sé. Qué bebé. ¿De acuerdo? No sé. No sé. Yo no sé. No sé si hay otra parte. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ah, por aquí, joder, está vacío, no puedes correr, hostia, no sé dónde está, ah, hostia, solo puedo pasar por donde está él, sujeto con mi cobertura para que escabe el terreno, un salvaje, a los cojones voy a salir, hostia un momento, esto es innecesario, corre, 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 se ve bien, ah, me ha faltado, muy poco, tengo que irme, joder, para ahí tengo que irme, joder, para ahí tengo que irme, joder, tengo que irme a otro ambiente antes, tengo que estar cerca de la salida, joder, joder, ¿dónde estás? ay, tengo, tengo, tengo que irme, joder, mal, cómo te pides, no te escondas, Quizá este asalto se demuestre Te aplastaré Cuando Te encuentre Puedo huir por ahí No me ¡Escondas! La pillaré Probaré por otro sitio Sí, pues venga Pero si me lo he hecho ahí encima Me va a atar Corre, corre, corre Tengo que hacer que despegue la apertura ¿Dónde estás? Lo ha reventado Un salvaje Te voy a pillar ¿Cómo me corre? Una aguja en un pajar Odio los papáres Yo te voy a pillar el escorpión Seguro, además, listo Con la cola, seguro He de decirle a May que tengo esto ¡Suéltame! ¡Danos la cartera y ya! ¡Ayuda! ¡Eh, déjale en paz! ¡Ayuda! Se escapa y ya te van a dar a ti la paliza ¡La cagaste, chaval! ¡No puedes ir empujando a la gente! ¡O qué! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja! ¡Nos tiene bien puestos! ¡Cuadra las caderas! Tiene que luchar ¿Qué coño dices? ¡En un momento no podrá decir nada! ¡Ah! ¡Guau! ¿Quieres que te arree? Nada, a paso, chaval ¡Cobarde! ¿Quieres que te arree? Debería currarme más las pollas Miles, intentaba contactar contigo ¿Estás bien? ¡Eh! No te... No te preocupes, pero... Tengo que contarte un par de cosas Completa Muy bien Miles Échale un ojo a Festín Si los convictos se desesperan Tal vez intenten asaltar el... 49 Ya, te llevo la delantera en eso Si ocurre algo más por aquí te avisaré Genial Vale Gracias Miles La siguiente espeso pasada Está atacando los centros de ayuda de Osco A ver si hay alguna de Seibold Sí, hay una Vamos tirando para allá Creo que sé cuál es su siguiente objetivo Nos llegan informes de un posible terremoto en el centro de Harlem Parece cosa suya Voy para allá ¿Estás bien? Cansado Pero aguantando Superaremos esto No pierdas la fe Gracias, yo No pierdas la fe No pierdas la fe Claro Sí, rueca Toma. 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 Hay refuerzos para vosotros, sin vergüenza. Eh, a ver si es que le he tirado, a ver si es que le he tirado. ¡Pum! Ya tiene el suelo, tranquilito. ¡Pum! Eh, los voladores, cuidado. Toma, un gol. Ahí. Está bueno aquí. Buah. Spiderman, esa unidad ya se ha revelado antes. Sable International está demasiado ocupada como pueda actuar, pero no pondrán pegas si hacemos algo. Tenía pensado acabar con ellos antes, pero eso tiene un sentido. ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en el próximo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Y al que me rinda así, me dejáis tocar la sirena. Ah, me ha hecho la porquería esta. Y ya. Volador, vuela. Volve a la final. Toma. Toma. Lo necesito. Toma. No tengo. Que no nos enreden. No. Toma 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 Ya, ya, no está cancionado. Pesado. Fuera. Están los prisioneros. Va a ser completado. Estáis salvados, chicos. Capitana, la gente está libre de sus celdas y ha recuperado sus pertenencias. Bien. Y Sable International se compromete a procesar a ese pelotón. Hasta que no lo vea, no me lo creo. Ole. Si os ha gustado este mega capítulo, dadle like, suscribiros y campanita. Hasta la próxima.